Hola amigos, ¿cómo están? Viernes 13 de mayo. Mi nombre es Arturo Durán de Durán's Discus. En esta ocasión quiero platicarles de un dicho que hemos escuchado siempre. Dicen que lo barato sale caro y la verdad es que todos pasamos por la misma situación. Les quiero comentar que tengo un nano marino de 100 litros. He peleado con el tema de la luz. La verdad es que no le doy, amigos. Ya compré una lámpara, ya compré otra lámpara. Pero les soy honesto, me dolió. Me dolió la cartera porque una lámpara de 500, después de una lámpara de 500, una de a 800 pesos y luego las dos juntas y al final del día ninguna de las dos juntas funcionó. Y bueno, amigos, aquí lo único que quiero comentar o la moraleja de este tema es hay que invertir, invertir bien, invertir a la primera con lo correcto, amigos. No compremos barato porque no nos va a funcionar. Vamos a terminar gastándonos más de lo que en realidad podríamos gastarnos con una buena inversión desde el inicio. Les quiero mostrar mi tanque, amigos, cómo estaba, con las lámparas cómo estaban. Y bueno, pues quiero honestamente hacer un par de videos más. Siguiente semana vamos a ver cómo está ya con una Prime HD que compramos. Aquí, siguiente a esto, vamos a ver el video de cómo es que vienen empacadas. Escuché muy buenas referencias y bueno, pues quiero ver que en realidad funcione como nos dijeron, amigos. Seguimos siendo jovistas como se los he comentado y bueno, pues vamos a probar, vamos a ver con el marino ahorita cómo nos va. Les voy poniendo avances. Lo vamos a hacer en un solo video. Vamos a ver los resultados, amigos, a ver si es verdad que lo barato sale caro. Vamos a ver los resultados, amigos, a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Así se encuentra, amigos, a 15 días de haber colocado la lámpara. Honestamente, la vida en los corales ha mejorado bastante. Hemos evitado ya el tema de algas. Y bueno, pues una prueba más de que lo barato sale caro y que va a ser necesario siempre invertir bien y a la primera, amigos. No. No. No No.